Se llevó a cabo la presentación oficial de una de las carreras más reconocidas a nivel mundial y que se llevará a cabo en el Pueblo Mágico de Taxco del Arcón, el Ultramaratón Sky Run, donde estuvieron presentes el Presidente Municipal de Taxco Omar Jalil Flores Majul, el Director del Deporte del Estado de Guerrero Román Bello Vargas, el Director de Deporte Municipal Omar Córdoba y Germán Silva, maratonista campeón en la Maratón de Nueva York. El día de hoy tuvimos esta conferencia de prensa para dar a conocer el evento de Sky Running que se llevará a cabo el 24 de junio, donde tenemos la presencia de empresarios, de representantes del deporte a nivel estatal, a nivel internacional, pues la presencia de Germán Silva, quien es un maratonista reconocido, campeón del Maratón de Nueva York en 1994-1995, sexto lugar en las Olimpiadas tanto de Atlanta como Barcelona y por supuesto dar a conocer este importante evento para los maratonistas profesionales, para los corredores, donde nos daremos cita en esta ciudad colonial de Taxco Alarcón, por supuesto con una participación de más de 1500 corredores y donde las altitudes y los descensos serán el gran reto de los corredores internacionales y los corredores nacionales. Esto no sería posible sin el apoyo de nuestro amigo Héctor Astudillo Flores, del Secretario de Turismo Ernesto Rodríguez Escalona y donde estamos haciendo esta sinergia para poder fomentar el deporte de gran caldado, de gran impacto y creo que este importante maraton de Sky Run será todo un éxito para Taxco de Alarcón. ¿La fecha exacta, Presidente? 24 de junio del 2017. Lo comentó Germán en esta conferencia de prensa, vendrán corredores de todas las latitudes del planeta. Obviamente este importante evento de Sky Running surgió en Italia y hay corredores de talla internacional que se darán cita, vendrán de Italia, de Alemania, de España, de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra, en fin, nos daremos cita aquí en esta ciudad colonial de Taxco a Alarcón Guerrero. Un fuerte abrazo y saludos, no dejen de empezar a entrenar para participar en este importante evento de Sky Running. Esta es la ruta que hoy el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, está marcando con los municipios, con los lugares muy turísticos como es Acapulco, Siguatanejo, Hoy y Tentasco, donde este 24 de junio se va a dar a cabo este importante evento que por primera vez viene aquí al estado de Guerrero, esta carrera de Sky Running, que compone un serial de carreras que se van a realizar aquí en México y en donde nuestro gobernador Héctor Astudillo Flores está apostando al turismo deportivo para reactivar la economía en nuestro estado de Guerrero. Reconocemos el apoyo que está dando el presidente municipal, Omar Jalil, para este evento, sobre todo trabajar junto con el gobernador para reactivar la economía turística y sobre todo de la ciudadanía aquí en el municipio de Taxco. Solamente reconocer el trabajo que hoy nuestro gobernador del estado viene realizando, impulsando el deporte y que hoy con este apoyo decidido también del presidente municipal, Omar Jalil, se están dando este tipo de esfuerzos en donde muchos proyectos deportivos turísticos se han venido realizando aquí en Taxco y eso es por el trabajo que vienen realizando nuestro gobernador del estado y el presidente municipal de Taxco. Es así como se realizó la presentación de este evento, el cual se llevará a cabo el 24 de junio del año en curso, donde se espera la participación de más de 1.500 corredores, tanto internacionales como nacionales.